Aprendo de los que me hacen entrevistas. ¿Qué es más bonito, contestar o preguntar? Yo creo que es mucho más fácil contestar y mucho más complicado preguntar. De todas, todas, por mucho que luego digas lo contrario. Y aquí estoy tan tranquila, yo he venido aquí, me he maquillado, pim pam, me he sentado, lo habéis hecho a toda velocidad, todo, rapidísimo, fantástico, comodísimo, pum pum, y en cambio, cuando tienes que preparar una entrevista, que te pasas días y días estudiando en persona. ¿Y eso cómo funcionas tú, con un equipo gordísimo? Sí, un equipo muy importante. Te van pasando folios y vas quitando, poniendo, asumiendo. Documentalistas, tengo mucha fe en los documentalistas, que en España no lo valora nadie. Hay muy poquillos, si es que no los pagan, claro, ¿cómo lo van a valorar? Y eso es por lo cual yo quiero hacer, una de las razones por las que me interesa hacer programas, no dentro de televisión, sino fuera de televisión, para poder pagar bien a gente como un documentalista. Entonces, tú tienes toda la historia del personaje que vas a entrevistar y difícilmente se te escapa. ¿Te enamoras de los personajes? Bueno, me ha llegado a trastornar a algún personaje que he entrevistado. Cortázar me trastornó por completo. ¿Y Miguel Bosé? Pero Miguel Bosé ya es otra cuestión. O sea, Miguel es una debilidad que la tendré yo creo mientras viva. ¿Por qué tengo que pegar? Pues porque me gusta a mí, porque tengo yo que estar todo el día explicando. Pero que no te pega. Porque tienes que explicarlo, le gusta a Miguel Bosé. Sales tonterías cuando me pregunto, pero bueno, ¿cuál es la razón? Y yo como idiota contestando, pues mire, me gusta más que comer con los dedos. Y me da igual lo que diga este señor, el otro, el otro, el otro. Si es esto, si deja de serlo, si es no sé qué. Me da igual, a mí me gusta. Me da igual, a mí me da igual, a mí me da igual.